Disfrazado de mujer intentaba escapar Facundo Jones al ser detenido en Argentina, Patagonia. La información es aún fragmentada, de todos modos se pudo confirmar que la investigación por supuesta presencia del prófugo de la justicia chilena en territorio argentino se nutrió de fuertes indicios de su posible presencia en la región del Bolsón, provincia de Río Negro. Es así, que esta madrugada, aproximadamente a las 4 am. Al realizarse un operativo policial en su búsqueda, cercó al individuo sospechoso en un radio de pocas manzanas de la población. Fue cuando las fuerzas de seguridad recibieron un llamado de una vecina alertando que un hombre se había introducido en una vivienda del barrio La Esperanza. Luego de rodear la vivienda, la policía irrumpió encontrando al prófugo durmiendo sobre una pila de ropa en estado de ebriedad. Se realizaron los exámenes de rigor confirmando que poseía 1,31 gramos de alcohol por litro. Durante el procedimiento, el prófugo se mostró tranquilo, quizás afectado por el alcohol, manteniéndose sentado con las manos en sus bolsillos. El líder de la resistencia ancestral Mapuche, Ram, se encontraba a prófugo de la justicia de Chile desde el 11 de febrero de 2022.